...de la justicia, de muy buena relación en su momento. Un operador judicial. Un operador judicial impresionante en la ciudad de Buenos Aires. Un hombre del partido justicialista de la ciudad de Buenos Aires. Es uno de los hombres de más confianza de Alberto Fernández hace muchísimo tiempo. Ahí están, Eduardo, perdón, la conferencia Más Acioli. Más Acioli, vamos a eso, por favor. ...trabajando un poquito en la transición y en los temas más urgentes, así que los voy a dejar con Daniel, que les va a contar. Pero desde ya agradecido por la expectativa que tienen y obviamente esperemos satisfacer con trabajo esa expectativa. Mil gracias y los dejo con Daniel. Bueno, en alto sentido la responsabilidad y de cara a la agenda del país es que nos moviliza con tantos años de trayectoria, de distintas responsabilidades que fuimos compartiendo, tener este encuentro en circunstancias muy especiales. Por eso yo le agradezco mucho.